y como estan gente de youtube estamos un nuevo video para este humilde canal y pues nada sean bienvenidos una vez mas este video se va a tratar sobre los boots que se esta realizando aca en el juego que salieron durante esta ultima temporada que ya como ustedes saben sale una temporada nueva y solucionan unos pero salen otros peores osea que el juego cada vez mas va progresando va progresando pero de manera inlogica entonces ya no se si ustedes lo habran visto pero son como 5 uno se mete en medio de los objetos se mete y pues de ahi no lo saca ni mandrake no lo saca ni mandrake bueno el primero se realiza en la gasolinera de alla pero no cae encima tienen que caer pero igual no les conviene mucho que caen sin nada sin arma y sin nada entonces en esa pues no es muy bueno caer en esta torre de aca tambien se puede y los de garena como siempre se preocupan nada mas por los diamantes que compren esto que que le metan plata al juego ellos se llenan de los se llenan de dolares que nosotros le damos y el juego que siga cada vez peor bueno entonces lo primero que tienen que hacer es acostarse aca y cerrar el juego asi lo cierran y lo vuelven a abrir esperamos a que se abra ahi voy a hacer un corte pues porque para quedarme asi haciendole todo el rato entonces el primero lo voy a mostrar ya los otros les voy a hacer un corte ahi para que no se vaya muy largo bueno gente como la otra partida no me quiso reconectar entonces vamos a intentar en esta no se porque no quiso reconectar entonces hacemos lo mismo cerramos aca espero que esta si reconecta a ver y abrimos aca a ver esperemos no se porque no quiso reconectar la otra y mas que me mataron eso que ahi estamos adentro vea uy esta ahi por ahi por ahi me veo una mano listo ahi estamos adentro a ver estamos adentro en no pueden disparar porque si disparan el juego los elimina entonces no disparen ni ven batazos quedes inquietos ahi quedes inquieticos ahi campeando no vayan a poner a disparar ni ni a no vayan a poner a disparar de mas que le pueda hacer daño a los enemigos pues no vayan a disparar que los elimina el juego cuando mas disparen y se salen el juego los elimina entonces no vayan a disparar listo es el primero el segundo queda en esta casita de aca esta de al frente entonces vamos pa alla es de la misma manera suben aca y se hacen en esta esquina de aca aqui ya acostados obligatoriamente tienen que acostar sin la 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 A ver, les doy un consejo. Cuando hagan esto, solo cuando no lo estén despertando ni nada. Hágalo cuando nadie lo vea, ni que nadie lo espete, ni nada. Hágalo cuando estén libres. Es decir, que no lo estés despertando nadie. Si matan a alguien y lo estés despertando, pues esperan que lo deje despertado. O ya ustedes verán y lo hacen. Pero recuerden que están reportando por todo. Ya Garena creó la página de reportaciones y baneo masivo. Le cierran la cuenta por toda la vida. Entonces, hágalo cuando no lo estés despertando nadie. Espero que el video le haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar esa campanita. Active la campanita para que no sean un suscriptor muerto. Tienen que ser un... Pues un suscriptor muerto es ese que no activa la campanita. Que solo se suscribe y no se entera de nada el canal. Entonces, active esa campanita. Yo soy Lumbel.